Hoy nos encontramos, no es cierto, una vez más en el marco de la reciente definición a elecciones provinciales y ante la campaña nacional de Libres del Sur para la presentación de nuestros compañeros que nos representarán en estos carros. Pero antes de continuar, le queremos dar la bienvenida y el agradecimiento a la prensa presente, a los distintos compañeros del interior que recorrieron kilómetros con mucho esfuerzo para poder acompañarnos y a los que no pudieron llegar, pero día a día están en el territorio con sus labores solidarios ante una situación tan desalentadora para el sector más empobrecido de la Argentina. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso también a los compañeros del Colorado en representación de la compañera Yolanda Guerrero, a Villa General Güemes con la representación del compañero Agustín Vizlarra, y a Pirané, no es cierto, con la presencia de la compañera Mayra Relajana. También le damos la bienvenida a la compañera de Palos Santos, José Paseco, no, perdón, Rosalía Borjas, que acaba de regar. Patricia Ojeda. También le damos la bienvenida a los compañeros de las diferentes áreas, no es cierto, que están trabajando en la capital, como ser los compañeros de salud, promotores ambientales y huertas, reciclado en madera y herrería, cotillón, salud, a los compañeros a cargo de las ollas, los merenderos solidarios, a los compañeros de comunicación popular, textil, libres y diversos, y a quien les habla, responsable provincial de Mumalá, Alejandra Soto. También le damos la bienvenida a nuestra compañera Marcela Molina, que es la representante provincial del ISEPSI. También nos acompaña hoy, no es cierto, el compañero, el presidente del Partido Movimiento Libre del Sur, el señor Antonio Nievas. Así que también le damos un fuerte aplauso por acompañarnos. Nosotros creemos que en cada área que está formada, no es cierto, tenemos un excelente, y estamos convencidos que tenemos un excelente equipo de compañeros, de una excelente calidad humana, que le ponen las garras diarias convencidos en que debemos ser actores activos de la realidad que vivimos, para poder transformar nuestro presente y nuestro futuro. Bueno, con orgullo hoy sabemos que vamos por el camino correcto y venimos también a presentarles a nuestros flamantes candidatos, que a continuación y con un fuerte aplauso le vamos a dar la bienvenida y la palabra, no es cierto, a nuestro compañero presente, Cristian Gordillo, candidato a la Intendencia Capitalina por el Partido Movimiento Libre del Sur. También se encuentra presente, no es cierto, y le vamos a recibir con un fuerte aplauso a ella, que es responsable, una compañera, no es cierto, de muchos años de militancia, es la responsable territorial del Movimiento Libre del Sur, docente del nivel primario, profesora en letras en nivel secundario, ella es nuestra flamante candidata a la Gobernación, Beatriz Galeano. Bueno, a continuación, no es cierto, le invitamos al compañero Cristian que nos pueda dirigir unas palabras. Bueno, muy buenos días a la prensa presente, buenos días compañeros, compañeras, buenos días también para la gente que está en este momento, en este preciso momento desde las redes sociales siguiendo esta transmisión, gracias a los compañeros del interior, compañeras del interior que están presentes, que han hecho un gran esfuerzo en este día, no es cierto, en venir aquí. Bueno, en principio comentarles que nosotros estamos muy contentos, orgullosos de lo que estamos encarando el día de hoy. somos un partido, somos un partido, somos un movimiento nuevo, podríamos decirlo así, pero en realidad tenemos 20 años de construcción en los barrios, en la provincia, en el interior, ustedes pueden ver la presencia de los compañeros, que hemos trabajado, venimos trabajando hace un montón en función de un proyecto social y político, ¿no es cierto? Nos parece muy importante la participación el día de hoy con compañeros y compañeras con trayectoria, como Beatriz Galeano, ¿no es cierto?, que más allá de mi compañera y candidata, siempre lo recalco, fue mi maestra de primaria, así que imagínense sentado hoy acá con la compañera y 20 años trabajando y militando con ella, es un orgullo, ¿no es cierto?, pero también es un orgullo tener a compañeros de la talla que están aquí presentes. Así que, bueno, eso por un lado, ¿no? Decirles que, bueno, que nosotros, como les decía, no somos un movimiento nuevo, un movimiento, digamos, que tiene 20 años de construcción, un partido que tiene una fuerza que viene creciendo de un tiempo a esta parte, un reconocimiento por parte de la sociedad, y bueno, hemos decidido, ¿no es cierto?, entonces participar, obviamente, ¿por qué no? Nosotros venimos representación de los sectores más postergados, ¿no es cierto?, es ahí donde tenemos un trabajo, ¿cierto?, pertenecemos a ese sector social, muchos aquí somos trabajadores, desocupados, desocupadas, entonces, bueno, estamos acá en función de ese proyecto, ¿sí?, porque entendemos también la necesidad de presentarle a la sociedad algo nuevo, ¿sí? Nosotros lo que decimos que es tiempo de que los sectores que durante muchos años aquí en la provincia han sido marginados y postergados, participemos en política, ¿sí? romper con esta idea que nos han metido durante mucho tiempo de que los pobres no podemos participar en política. Bueno, acá hay un claro ejemplo de que sí, no solo que podemos, sino que es un deber, es una tarea de nuestro sector participar en política, así que, por eso estamos acá, convencidos de nuestro proyecto, convencidos de los compañeros que están trabajando, convencidos, obviamente nosotros, de lo político y social, lo que venimos a proponerle a la sociedad. Muchos años, de un, digamos, un gobierno que lamentablemente no ha logrado cambiar las cosas, donde vemos que la situación hace, ya bastante, ¿no es cierto?, ha venido siempre golpeando a los más pobres, a los desocupados, a los trabajadores en su conjunto. Entonces, bueno, estamos acá como una propuesta nueva, entendemos nosotros, desde ahí, desde esa construcción desde abajo, ¿sí? Con una amplia, digamos, amplios espacios, tenemos muchos espacios acá en el movimiento, mucha gente nos conoce, nombraba mucho la compañera al presentarnos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a poner en valor y vamos a mostrarle, le mostramos día a día a la gente lo que somos capaces de hacer desde los barrios, ¿no es cierto? Y por eso creemos que somos capaces, tenemos la capacidad de poder llevar adelante un proyecto como el que venimos a proponer. Así que, bueno, simplemente eso, voy a agradecer nuevamente y seguramente en el trayecto de la conferencia de prensa iremos ampliando más nuestras propuestas, las preguntas, iremos respondiendo, y demás. Así que simplemente esto es a modo de una presentación, digamos. Así que, muchísimas gracias. Muy bien, a continuación nos dirigirá unas palabras también la compañera candidata a la Gobernación Provincial, Beatriz Galeano. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a los miembros de la prensa formoseña presentes, a mis compañeras y compañeros referentes territoriales, a mis compañeras y compañeras responsables en las diferentes áreas, a mis compañeros de Juventud Tour, a mi compañera del ICEPSI, directora, ella, provincial, y también decirles muchas gracias a mis compañeras y compañeros del interior por el esfuerzo, ¿no es cierto?, y acompañamiento en este momento tan importante para todos, nosotras y nosotras y la ciudadanía en general. Bueno, en primer lugar, decirles que nuevamente la ciudadanía argentina se encuentra, ¿no es cierto?, ante una situación que es la de transitar un periodo electoral que está explicada en nuestra Constitución y a partir de ahí el derecho, ¿no es cierto?, a ser representado y representar al mismo tiempo. Entonces, en ese marco y en la provincia de Formosa, obviamente que en tiempos más cercanos que el 25 de junio, se va a dar la posibilidad también de ver quiénes serían las personas con los ciudadanos y ciudadanas que ocuparían los espacios de gobernación, de intendencia, diputación y concejalías. Bueno, además, a nivel nacional, también en muy poco tiempo estaremos en un periodo de las PASO en agosto y finalmente la definitiva que será en octubre. También, tener en cuenta de que somos conscientes nosotros como organización y como partido que se abren, ¿no es cierto?, cada dos o cuatro años medianamente las puertas de la participación ciudadana y en ese espacio de apertura hay un rol fundamental de la ciudadanía que es la de elegir a ver quiénes tendrán en sus manos nada más y nada menos que la conducción y el destino de nuestras vidas, de cada uno de nosotros. Entonces, ante ese hecho de alto valor, muy significativo para la vida de cada uno de nosotros como movimiento y como partido venimos a decirle en esta instancia y comunicar a la ciudadanía formoseña que nosotros y nosotras vamos a participar en esa contienda electoral que consideramos un hecho valiosísimo porque es la apertura, ¿no es cierto?, a la participación y la posibilidad de tener representantes en los espacios de decisión política. bien, decirle además que nuestra decisión, ¿no es cierto?, de participación nos avala años de compromiso, años de lucha por mejorar y transformar las injustas realidades de nuestro pueblo. No somos un partido o una organización política que aparece únicamente en momentos electorales ofreciendo dáribas o espejitos de colores. Al contrario, somos una organización, un partido que la venimos peleando hace mucho tiempo por los derechos de cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo que la venimos peleando por trabajo genuino, por trabajo digno. Hace mucho tiempo que venimos peleando por mejorar los salarios de los trabajadores, por la educación pública, gratuita, de calidad innovadora, por la salud, por los alimentos, por la vivienda digna, por los pueblos originarios, por las mujeres y diversas, por el medio ambiente. En definitiva, hace mucho tiempo venimos peleando por todos los derechos y el derecho que tenemos a ser felices cada uno de nosotros con la garantía de tener la posibilidad de una calidad de vida digna y de eso se trata. de la salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.